El acné es una enfermedad inflamatoria de las glándulas sebáceas. Consiste en la sobreestimulación de las glándulas sebáceas a partir del periodo de pubertad o adolescencia. Consiste en el desarrollo de granitos o pápulas, que son procesos inflamatorios localizados en cada unidad pilo sebácea, es decir, en cada poro. También podemos tener cúmulo de sebo, que se manifiesta como espinillas, que pueden ser abiertas, que generalmente tienen un color negruzco, o cerradas, que se ven como puntos blancos. Las causas del acné están ligadas estrictamente a la genética individual y al desarrollo puberal, es decir, las hormonas que se empiezan a secretar durante el periodo de adolescencia, más o menos a partir de los nueve años en niños y niñas, empiezan a sobreestimular las glándulas sebáceas. Y en el contexto genético individual se desarrolla en diferentes grados en cada persona. Algunas personas pueden tener solo hiperseborrea en la cara y otras personas pueden tener acné severo en todas las áreas de donde existen glándulas sebáceas que están relacionadas al desarrollo puberal, que es la cara, el pecho, la espalda, y en casos severos también pueden existir en regiones axilares o incluso glúteo o genital. El acné se desarrolla en el contexto genético individual y a partir de la pubertad y los alimentos no están relacionados ni con la severidad ni con los brotes de acné, los brotes inflamatorios. Recientemente se ha encontrado que los lácteos sí pueden influir en personas genéticamente predispuestas. Sin embargo, esto no se ha comprobado científicamente, sus resultados no han sido constantes. No se recomiendan las restricciones dietéticas, excepto, bueno, si acaso por alguna precaución en lácteos y azúcar, estos dos alimentos son los únicos que han sido implicados tal vez indirectamente en el desarrollo del acné. El tratamiento del acné tiene diversas opciones. Esto depende de la severidad. En los casos más leves podemos utilizar dermolimpiadores, es decir, algún jabón y algún medicamento que tenga antisépticos. El más ampliamente conocido es el peróxido de benzoilo. Lo encontramos en el en el mostrador, no se requiere receta médica y es altamente eficaz. El problema con este medicamento tal vez es la irritación o incluso el desarrollo de alergias por algunas personas. Este medicamento lo utilizamos en casos leves. También podemos utilizar antibióticos ya como tal que es la clindamicina o eritromicina. En casos de acné moderado a severo tenemos que utilizar antibióticos orales. Estos antibióticos, bueno, sí, sí, tienen que ser por prescripción de un dermatólogo ya que tiene tiempos. El tiempo en que se usa solo puede ser indicado por un médico especialista. Y tiempo, dosis, todo eso es delicado. En cada caso en particular es que tenemos que evaluar ampliamente las características del paciente y qué tratamiento es ideal en cada persona. En los casos del acné severo el tratamiento es diferente. Generalmente, generalmente empezamos con, bueno, también dermolimpiadores, antisépticos, antibióticos y si no estamos obteniendo una respuesta terapéutica adecuada, podemos utilizar un medicamento derivado de la vitamina A que se llama isotretinoína. Es un medicamento de uso controlado y, bueno, siempre tiene que ser utilizado, prescrito por un dermatólogo.